¿Qué tal chicos? Con todos muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado a una mentoría más de 7FX. Vamos a dar inicio con la mentoría del día de hoy. Vamos a ir viendo qué está haciendo el Volatility 51S. Ustedes saben Volatility 51S viene totalmente bajista. Pero ¿Qué es lo interesante? Que el precio ya neutralizó. Neutralizó los mínimos. Una vez que el precio neutraliza mínimos ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a coger el punto mínimo y el punto máximo de mi día anterior. Punto mínimo y punto máximo diario. Y nos bajamos una temporalidad de una hora. ¿Qué tenemos en una hora? Si se dan cuenta el precio inicia su retroceso. Y es de ahí en donde yo me posicioné el día de hoy. De hecho mandé una señal en el canal de señales en compras. Acá dado esto, ya cerramos la operativa dado que la tendencia es bajista ¿No? Sin embargo, mírenlo ahí en un minuto. Como el precio empieza a cambiar su estructura a partir de esto. Miren acá, punto máximo, punto mínimo. Y el precio acá hace un alto más. Alto, dándome así un market shift. Un cambio en la estructura. Miren ese market shift. Y en donde viene a tomar liquidez del precio a su zona de demanda. Mírenlo ahí. Zona de demanda, el precio entra, entra, entra. Y a partir de eso sale disparado. Y después de eso pudimos ir tomando distintas posiciones en nuestros bloques de órdenes. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo tengo un balance en el precio. Tengo un liquidity void. ¿Qué quiere decir un liquidity void? Importante entender. Entre esto y esto yo tengo un vacío de liquidez ¿Verdad? Entre ambos nosotros tenemos un liquidity void. Y lo podemos tomar tal cual como un bloque de órdenes al vacío de liquidez. Y el 50% de liquidity void y el precio. Miren como dispara. ¿Ok? Y así mismo pudimos ir tomando distintas posiciones a partir de estos bloques de órdenes. Y vemos acá que el precio claramente ya está cansándose ¿Verdad? Entonces yo tengo este bloque de órdenes de este fractal que inicia. Y este va a ser mi bloque decisivo para ello tomar decisiones. Si es que continúo en compras o si es que el precio rompe, retestea. Y pude irme en ventas. En todo caso ahorita no tengo posición. Me voy a bajar una temporalidad de 15 minutos. Para ver un posible bloque de órdenes cercano. Un bloque de órdenes de oferta. ¿Ok? Punto máximo, punto mínimo. Bloque de órdenes. Y de hecho está bastante interesante como para buscar ventas ¿Cierto? Por toda su estructura y su direccionalidad bajista. Como les digo, yo puedo confirmar esa posición a partir de un rompimiento, retesteo del bloque de órdenes. O podríamos entrar ya con el stop loss por encima de estas zonas. Y el take profit 1 a 3 de beneficio. ¿Qué sucede si es que yo entro acá? Voy a dejar dibujado nada más. Para ver si es que podemos posicionarnos en el mercado. Ok, simplemente no vamos a tomar esta posición todavía chicos. La direccionalidad actual es alcista. Vamos a esperar a ver qué reacción tiene el precio ¿No? Yo les confirmo la entrada. Vamos a esperar a ver qué reacción tiene el precio ¿No? Ok, continuamos analizando. Me gustaría saber en el chat. ¿Qué índices quieren que analice? ¿Qué índices están operando? ¿Qué índices ven posibles reacciones? Por acá me dicen volatility 75. Vamos viendo el volatility 75. ¿Qué es lo que hace? Temporalidad diaria. Vemos claramente el rango de precio que tenemos. Ok, un rango de precio que sale desde ese punto máximo y este punto mínimo. Seguimos en rango y ustedes saben que dentro de los rangos podemos jugar al ping pong trading. Ok, a partir de zonas de oferta y zonas de demanda. Ok, el precio sube, no logra superar y miren cómo sigue sosteniéndose en este nivel. Ok, tenemos este nivel a partir de estos bloques pasados. Y me bajo una temporalidad de una hora a ver qué es lo que está haciendo. Ok, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Ok, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Ok, vemos acá claramente una estructura bajista, en donde yo tengo acá un punto máximo, tengo un punto mínimo. Y tenemos nuestro bloque de órdenes. Es ahí en donde vamos a esperar nosotros una reacción bajista. Y estos bloques a nosotros nos dan puntos de entrada, puntos de referencia. Entonces, o tengo bien una venta o el precio puede romper, retestear e irse en compra. Se dan cuenta, el análisis es súper sencillo. Entonces, nosotros siempre tenemos o compras o ventas. Siempre vamos a querer nosotros irnos a favor de nuestra tendencia, a favor de nuestra direccionalidad. ¿Cierto? Entonces, sin ningún problema, le vamos a esperar ahí al Volatility 75 para tomar nuestras decisiones. Ok, vamos a duplicar pestaña. Acá en el chat me dicen el Step Index. Crash 1000, vamos viendo Step Index. Vamos en orden, a ver, vamos viendo acá Volatility 100 que tenemos con el B100. Si se dan cuenta, está dejando un swing low de mercado. Eso quiere decir que el precio probablemente culminó ya su fractal bajista. Miren, ahí culminó su fractal bajista. Y miren el tamaño de mi retroceso anterior. El tamaño de mi retroceso anterior. ¿Hasta dónde podría llegar? Hasta zonas de Breaker Order Blocks. O mi bloque de órdenes. Yo siempre voy a abogar por el bloque de órdenes principal. Y es ahí en donde le voy a esperar para una zona de ventas. Pero, mientras eso sucede, ¿podemos tomar el retroceso? Claro que sí, depende de la estructura y el movimiento que esté dando. Miren ahí cómo el precio ya hizo su Market Shift, claro. ¿A partir de dónde genera un Market Shift? Miren aquí, Market Shift. El precio no deja un bajo más bajo, sino que deja un alto más bajo. Y acá deja un bajo más alto, alto más bajo. Y miren cómo ya el precio inicia probablemente un cambio en la estructura. Recuerden que el precio siempre antes de dar un movimiento genera un balance. El precio está dando ahorita un balance. Y podríamos esperar al cista, ¿verdad? El precio acá ya disparó, salió a partir de este bloque de órdenes. Mi punto de entrada perfecto hubiera sido en este momento. Miren ahí. Entrada. Stop Loss. Take Profit. 1 a 3 de beneficio. Ok, me bajo una temporalidad menor, una temporalidad de 15 minutos. Para ver el bloque de órdenes cercano para yo tomar mi reentrada. Importante fijarse el tamaño de nuestros fractales. Miren el fractal. Sale. Retrocede. Ok, el tamaño de nuestro retroceso. Impulso. Y pronto puede venir un retroceso. Donde vamos a tomar el retroceso. Al bloque de órdenes. Y es ahí en donde yo puedo dejar un By Limit programado. By Limit programado. 1 a 3 de beneficio. Para posicionarnos en ese retroceso en compras de temporalidad diaria. Vamos eliminando el visual. Ustedes saben es importante tener el visual lo más limpio posible. Ok, el punto máximo que me genero acá. A ver si continúa generando máximos o empieza ya su retroceso bajista. Ok, recuerden que es día lunes. No tenemos por qué desesperarnos. Miren acá como el precio reaccionó al bloque de órdenes bajista. Ok, vamos a dejar todavía este Volatility 50 del lado. Dibujado esas ventas a ver cuándo tienen la reacción. Entonces como les digo, es día lunes. No hay ningún problema. No tenemos que desesperarnos en encontrar entradas. Tenemos toda la semana para operar. Y lo mejor es nosotros ir haciendo nuestro análisis desde ya. Para ir viendo nuestros posibles escenarios para esta semana. Ok, temporalidad diaria. El precio está en una direccionalidad bajista. En un overall bias bajista. Sin embargo, mi directional ahorita está retrocediendo al cista. Tengo un punto máximo, un punto mínimo. Me puedo cambiar una temporalidad de 4 horas. Para buscar la confluencia horaria de mi bloque de órdenes. Ok, ya que aquí tengo una Doji Candle. Y fíjense en ahí mi bloque de órdenes de temporalidad de 4 horas. Última vela al cista. Antes de mi tendencia bajista. Entonces por ahí va a ser donde yo le voy a esperar. Quiero que se fijen en esta Candyland que tenemos en el precio. Y miren como el precio tranquilamente la neutralizó. Ok, qué tamaño puede neutralizar la Candyland. Puede neutralizar el tamaño de mi fractal anterior tranquilamente. E irse a neutralizar hasta arriba. Ok, me bajo una temporalidad de una hora. Entonces si se dan cuenta mi direccionalidad actual es al cista. Y todo nace a partir de este Market Shift. Miren aquí el Market Shift claro en el precio. Y a partir del Market Shift el precio empieza a posarse por encima de mi Breaker Auto Block. Y a partir de eso yo podía buscar posiciones. Miren este Rejected Auto Block. Y el precio que hace entra en Rejected 50% del Rejected y dispara. Actualmente ya no tenemos posición porque el precio ya dio su movimiento. Miren eso. Tomó y ya dio su movimiento. Ok. Este movimiento genera a partir de este bloque de órdenes y el precio dispara. Entonces actual. ¿Dónde puedo esperar yo una posición? En mi bloque de órdenes siguiente. Ok. Un retroceso. Bloque de órdenes 50%. Stop Loss Take Profit. Si se dan cuenta nuestra estrategia, nuestra operativa es clara. Ok. Miren acá. Importante. Volatility 50. Está generando un alto más bajo ahorita. Alto más bajo. Veamos si es que logra superar o qué hace. Ok. Cuando ya confirme va a ser un bajo más bajo. Confirmación. Continuamos analizando por acá. Vamos viendo en orden los índices. Un 300. Un 500. Bajista. No tengo posición. Y los índices crash y boom. En boom voy a buscar siempre compras. Y en crash siempre ventas. Un 500 bajista. No tengo posición. Un 1000. Igual bajista. Miren ahorita. A partir de una zona interesante. El precio está teniendo una reacción. Por lo cual tampoco tengo posición. No sucede nada. Crash 300. Yo tomé ventas del día de hoy en crash 300. Si se dan cuenta el precio está retrocediendo. Y tranquilamente puede retroceder de igual o de similar tamaño. Por lo cual todavía tiene espacio de rally. Todavía tiene espacio de rally. Entonces yo me bajo una temporalidad de una hora. En una hora que quiero identificar. Fractal anterior. Punto máximo. Punto mínimo. Mi fractal anterior. Bloque de órdenes. Y a partir de ahí buscar posiciones. Miren como el precio ya tomó el bloque de órdenes. Me cambio una temporalidad de 15 minutos. Miren como ya tomó el bloque de órdenes. Entonces yo puedo tener posiciones. Podemos posicionarnos crash 300 ventas. Stop loss por encima de esto. Take profit 1 a 3 de beneficio. Entonces mi estrategia en índices crash es de eso. Yo veo en una hora y 15 minutos. Bloques de órdenes. Y si es que el precio ya reaccionó al bloque de órdenes. Con un spike. Dos spikes o los spikes que sean. Trato de yo entrar rápido. Y el stop loss por encima del bloque. O el stop loss por encima de los spikes. En este caso vamos a dejar el bloque. El stop loss ahí. Y vamos a ver que decisiones podemos ir tomando. Ok, hasta ahí tienen alguna duda, pregunta. ¿Algún par que desean que analicemos? No hinos. No hinos. bitos. Gracias. Gracias. Miren el volatility 50, lo importante que es esperarla al precio. Está continuando su direccionalidad a partir de este bloque de órdenes, ¿no? Volatility 75, parece que quiere ir reaccionando acá al breaker. Vamos a dibujarle breaker ahí. Continuamos analizando, crash 300, crash 500, que es lo que tenemos. Crash 500, tendencial bajista, lindo para operar. Ok, yo puedo ver, por ejemplo, aquí punto mínimo y punto máximo de mi vela diaria anterior. Eso quiere decir mi fractal del día de ayer. Ok, vela diaria anterior, el precio claramente vemos saliendo acá a partir de una Rejected Order Block. Rejected Order Block, me bajo una temporalidad de una hora. Temporalidad de una hora. El precio va saliendo de sus bloques, me bajo una temporalidad de 15 minutos para ver el bloque más cercano al precio. Yo veo bloques de una hora y 15 minutos y esto es lo que quería indicarles. Miren aquí, bloque de 15 minutos. ¿Dónde reacciona? Justo al 50% el precio dispara bajista. Fractales de qué tamaño estamos esperando. Estoy esperando un fractal de igual o similar tamaño que ya está dándose. Por lo cual no tengo posición hasta que el precio regrese, por lo menos al breaker o a mi bloque de órdenes. Pasado. Ok, miren cómo está cayendo bastante paulatino. Me bajo una temporalidad de un minuto. Y acabo de generarse spike. ¿Qué sucede si es que yo me meto al mercado ahorita? Tengo un punto de salida cercano, mi breaker. Ok, stop loss, take profit 1.3. Ok, continuamos analizando. Crash mill. Temporalidad diaria, tenemos una direccionalidad bajista. Un overall bias bajista. Pero está actualmente retrocediendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me fijo yo acá? Vela diaria anterior. Punto máximo de mi vela diaria anterior. Punto mínimo de mi vela diaria anterior. Y yo rapidito ahí ya sé cuál es mi bloque de órdenes. Chicos, en mi vela diaria, ¿dónde encuentro yo mi bloque de órdenes? Déjenme saber en el chat. Ahí voy a ver quién está estudiando la academia. ¿Dónde encuentro mi bloque de órdenes y mi vela diaria anterior? Correcto, en la mecha, Sara. Perfecto. Toda la mecha, ¿verdad? Me bajo una temporalidad de una hora y vamos a ver ahí. El bloque de órdenes. Ok. Y podemos ir precisando el bloque de órdenes porque ya estamos en una menor temporalidad. Todo esto. Mi bloque de órdenes. Ok, el precio está reaccionando. Hay que estar atentos. 15 minutos. Miren esa reacción que estamos teniendo al bloque. Ok. Entonces tenemos posición en venta ahora, chicos. Stop loss podemos manejar encima del bloque. O encima del 50%. Vamos a reducir el tamaño del stop loss. El take profit podemos ponerle la neutralización de mínimo 1 a 3. Ok. Entonces tenemos posición en crash mil. Ok. 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 ok, que otro índice quisieran que analice antes de continuar con Forex e índices americanos boom, 500 ya lo vimos excelente, vamos con Forex entonces para Forex iniciamos analizando DXY, vamos a ver que hace DXY continúa en una direccionalidad alcista a partir de un bloque de órdenes que ya habíamos visto en las clases pasadas miren ese 50% como dispara ok, que hizo la sesión de Nueva York el día de hoy tenemos la sesión de Nueva York ok, desde Londres el precio hizo un retroceso y sale alcista neutraliza el máximo y parece que quiere empezar a retroceder ok, importante estar atento tengo un bloque de órdenes para tomar decisiones y otro bloque de órdenes para tomar decisiones sin embargo tenemos un DXY alcista por lo cual podemos encontrarnos con un Nasdaq bajista Nasdaq bajista el día de hoy a partir de esta Rejected Order Block miren Rejected 50% justo en New York me bajo a 15 minutos ok, y el precio ya empezó a caer me bajó un minuto inclusive para yo encontrar acá un bloque de órdenes cercano como puedo posicionarme miren en un minuto donde tengo el bloque de órdenes sencillo entonces, que sucede si yo entro en ventas ahora Stop Loss donde Take Profit donde se dan cuenta SP500 SP500 lo mismo misma historia miren acá bloque de órdenes 50% perfecto punto de entrada donde Stop Loss donde Take Profit donde ok USO30 misma historia está ahorita actual un bloque de órdenes tenemos todo este bloque 50% casi ventas vamos a esperarle acá al USO30 un poquito está reaccionando al SISTA no esperámoslo un poquito oro que tenemos con el oro miren el oro como desde la clase pasada el día lunes anterior tomamos este bloque de órdenes y pudimos tomar un swing de ventas toda la semana tuvimos ventas en el oro toda la semana miren ahí toda la semana ventas en el oro bloque de órdenes actual que tenemos ahorita New York salió bajista miren esto Londres sale bajista Londres cae y me genera el fractal de London punto máximo punto mínimo de London y bloque de órdenes de London se dan se dan cuenta ahorita vamos a esperar a ver qué reacción tiene acá si es que el dólar sigue subiendo oro tiene que continuar cayendo el petróleo West Texas igual cayendo miren acá si se dan cuenta tengo un punto máximo tengo un punto mínimo y tengo mi breaker order block fíjense en el breaker todo esto es mi breaker order block todo este balance quiero que se fijen el balance son las huellas bancarias como dibujamos las huellas bancarias miren punto proximal punto distal y las huellas que me dejan los bancos fíjense en las huellas que nos dejan los bancos dentro de eso tenemos el fair value y miren como a partir de ahí el precio de SMI 15 minutos 1 minuto lo que hago es buscar confluencias horarias de bloques de órdenes acá el precio se está posando por debajo de ese nivel y tenemos acá bloques de órdenes ok West Texas ventas stop loss take profit 1 a 3 de beneficio ok use the cut si es que el dólar sube que debería ser use the cut el día de hoy en New York salió al cista podemos ver por ejemplo el precio sale al cista y actualmente lo que les dije DXY probablemente va a empezar a retroceder ya que neutralizó entonces lo mismo use the cut debería retroceder hasta donde una hora esperar en el bloque de órdenes posibles reacciones ok no tengo posiciones el precio ya cedió su movimiento el día de hoy USDJ en la misma historia retrocediendo USD franco suizo igual retrocediendo miren el tamaño del impulso miren el tamaño del retroceso recuerden tendencias armónicas impulso retroceso impulso igual o similar tamaño retroceso que vamos a tener igual o de similar tamaño para luego volver y continuar impulsando entonces eso quiere decir que mi bloque de órdenes desde este ok le dejamos dibujado euro dólar si es que el dólar sube que hace el euro cae la misma historia que el dólar neutralizó casi todavía no neutraliza entonces yo puedo seguir esperando ventas acá vamos a ver donde reacciona 15 minutos aquí no gbp usd cayendo igual bitcoin pegó esta caída por la subida del dólar sin embargo el bitcoin subió a partir de donde sube aquí tenemos un bloque de órdenes menor temporalidad de una hora donde cambia la estructura miren como y hace un market shift a partir de esto a partir de este market shift el precio sube retrocede al bloque de órdenes creo que si fijen este patrón es importante que lo tengan en mente siempre el precio cuando sube de esta manera tipo velas de elefantes tiende a retroceder igual en todos los mercados rellenar todo miren como rellena todo 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 pero no deja un mínimo más bajo sino que un bajo más alto a partir de su rejected overblock obtenemos el 50% de la rejected y miren como dispara imagínense ustedes haber tomado esa posición ok yo tengo acá una estrategia interesante podemos ver el precio entre las 12 de la medianoche y las 7 de la noche por asiática encerramos el precio en esas velas y entramos al rompimiento miren como aquí nos dio entrada al rompimiento y sale el cista 1 a 3 de beneficio perfecto ok el precio acaso tiene en donde breaker order block miren como sostiene su breaker donde dispara acá bloque de órdenes ok y actual que hizo el precio ahorita tremenda vela elefante se dan cuenta que tiene que hacer retroceder entonces es sencillo punto mínimo punto máximo bloque de órdenes en donde podemos dejar un buy limit programado me encantaría que el precio continúe subiendo y se vaya ya por fin a los 100 mil dólares ok chicos no sé si es que hasta ahí tienen alguna duda pregunta miedo inquietud no sé no sé no 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 Gracias. Gracias. Excelente, chicos. Parece que no tenemos mayor preguntas. Eso sería todo por el análisis y la mentoría del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes por haberse conectado. Y recuerden que todos son los mejores traders del mundo. Y el trading es lo más hermoso y lo más sencillo del mundo. Pongan en práctica todo lo aprendido. Y nos vemos en una siguiente clase más de 7FX. Chao, chao.